¿Estuvo alguna vez en Borges en un prostíbulo? Bueno, la pregunta es indiscreta, pero... Perdone. No, pero puedo contestar a Girona activamente, sí. Son establecimientos comerciales como cualquier otro, no creo en eso. No sé por qué se los ve románticamente, ¿no? ¿Le ha echado alguna vez una gitana a la Buenaventura? Y yo, de tantas Buenaventuras, realmente calamidades lo que presajean, sí. Sí, creo que sí. Y además, otros gitanos que llaman astrólogos. Yo he tenido... Sí, yo conocí a Jules Solar, que era astrólogo, Margot Guerrero, que es astróloga, pero no ha querido decirme el horóscopo, lo cual me hace suponer que es terrible. Si igual hasta ahora la vida ha sido bondadosa conmigo, he llegado a esta edad, pero puede suceder cualquier cosa. Lo más terrible sería seguir viviendo indefinidamente. A mí me da, tengo derecho a estar un poco cansado, a pesar de la bondad de la gente y de la bondad de algunos amigos, entre ustedes, por ejemplo, en este momento. Muchas gracias. Amado Borges, una pregunta muy fácil. Sí. ¿Quién hizo el mundo? ¿Tiene alguna teoría? Podemos elegir entre el destino o el azar, pero que ya sean, si no, no es esas dos palabras. No sé si se sabe que azar significa dado en árabe. Un azar es un dado. Es una metáfora. Sí. ¿No cree que para tardar seis días el mundo está bien? ¿La creación del mundo? Depende. Si usted piensa en la política, si piensa en las enfermedades, si piensa en el miedo, si piensa en el dolor físico, este mundo es terrible, pero si piensa, digamos, en Seneca o en Góngora o en Asia Lorca, entonces no es hermoso este mundo. ¿Qué empresa merece la pena en el mundo para lanzarse a larga en ristre sobre cualquier flaco rocinante? Y las empresas son uno de los importantes, el fervor de cada uno. Quizá cualquier empresa sea buena, pero a mí me queda un destino, es el destino de escritor. Sin duda, ya he escrito mis mejores o mis menos malas páginas, pero tengo que seguir, ya que no me queda otra posibilidad por delante. Y trato de no pensar en el pasado, sino, bueno, de urdir continuamente proyectos literarios. Actualmente tengo varios libros en preparación. Quizá el más importante sea Atlas, en colaboración con María Kodama. Se trata de un Atlas deliberadamente heterogéneo, hecho de collage, de fotografías, tomados en lugares tan diversos, como Monara, o Oxford, o New England, o Egipto, o Sevilla, y luego de textos míos en prosa o en verso, que pueden o no referirse a esos lugares. Y luego tengo también un libro de cuentos fantásticos, en preparación, titulado La memoria de Shakespeare. Y ese tema me fue dado por un sueño, hace muchos años, y luego un libro de poemas también, llevámoslo así. Y trabajo en eso continuamente. Cuando estoy solo, estoy, bueno, corrigiendo borradores mentales. ¿Cómo es su soledad? Está poblada de proyectos. Y trata de evitar la nostalgia. Y evitar el recuerdo también. ¿Cómo es su silencio? En todo caso, uso el recuerdo para mis fines historiarios. ¿Cómo es su silencio? Bueno, según muchos amigos míos, ese silencio no existe, parece que estoy hablando demasiado continuamente. Fácilmente agarro. Es que no he llegado todavía al silencio, pero ya llegué alguna vez. Estoy continuamente conversando, hablando, recitando versos también. Cuando estoy solo, recito versos. ¿Ah, sí? Sí, y en muchos idiomas. Por ejemplo, voy a recordar estos ahora. Mal te perdonarán a ti las horas. Las horas que limando están los días. Los días que arrollando están los años. Son los mejores versos de Quevedo. Góngora. Son de Góngora, realmente. Sí. ¿Y parecen de Quevedo? Hoy en la rueda de prensa me han pedido un poema. Sí. Si me gustaría que lo recordara, Borges. No, mejor recordar otro, ¿no le parece? Muy bien. Bueno, esto se refiere a un cuchillero de mi barra, de Palermo, Buenos Aires. Y se llama... Yo no sé si el arte puede expresar algo, o podría Benedetto Croce. Uno puede apenas aludir a las cosas. Ya querer expresar es una ambición sobrehumana. Se llama así. Alusión a una sombra de mil ochocientos noventa y tantos. Nada. Solo el cuchillo de Muraña. Solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña ese asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo. El amarillo para donde la cárcel dominaba. Arrabal y Barrial, por esa brava región. Andó el sordido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado. Y de aquel mercenario cuyo estero oficio era el coraje. No ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. El tiempo que los mármoles empaña. Salva este firme nombre, Juan Muraña. Hermoso. El cuchillo de Muraña. El cuchillo de Muraña. La visiónremio Cnello. Y de aquel mercenario. El cuchillo de Muraña.